Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy miércoles 23 de abril. En un hecho inédito en la historia de las Fuerzas Armadas, cerca de dos centenares de suboficiales y sargentos marcharon por las calles paseñas protestando y exigiendo la igualdad de oportunidades en las tres fuerzas militares. El ministro de Defensa Rubén Saavedra volvió a amenazar con retirar a los manifestantes por romper la cadena de mando y pidió dejar a un lado sus medidas si quieren dialogar con el presidente Evo Morales. Mientras tanto el comando en jefe de las Fuerzas Armadas aprobó en las últimas horas 18 beneficios en favor de los suboficiales y sargentos para tratar de superar el conflicto militar. Sin embargo los movilizados rechazaron esta oferta. Ellos piden el retorno a filas militares de los cuatro suboficiales que fueron aislados el lunes, la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el diálogo con el presidente Evo Morales. Más noticias. El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley de Defensa del Espacio Aéreo del País que permite derribar naves implicadas en el narcotráfico o que coloquen en riesgo la seguridad nacional. Lamentablemente en el oriente boliviano operan muchas avionetas sin permiso. Varias se desplazan al interior de Bolivia y otras hacia el exterior, explicó el presidente Morales. La ley fue cuestionada por la diputada opositora Norma Pierola de Convergencia Nacional porque Bolivia no dispone de la tecnología para hacerla cumplir, ya que apenas se posee dos radares y se desconoce su estado. Sin embargo el general retirado del ejército Tomás Peña y Lilo afirmó que la ley está dirigida a mantener la soberanía aérea de Bolivia. Y dijo que el gobierno gestiona la compra de seis radares y de otros equipos para derribar aviones sospechosos. Y con más noticias les contamos que la capital cruceña quedó anegada luego de tres horas de intensa lluvia y se revelaron una vez más los problemas en el drenaje y el mantenimiento de canales. El túnel del trompillo tuvo que cerrarse para ser desaguado porque el rebalse de un canal lo dejó anegado. Ni siquiera el centro de la ciudad se salvó de la inundación y el caos vehicular se manifestó en toda la ciudad. Los equipos de emergencia de la comuna atendieron más de una veintena de llamadas. Los distritos 6, 7, 8 y 12 fueron los más afectados con casas anegadas. En varios colegios vespertinos suspendieron clases y mucha gente optó por no retornar a su casa al mediodía. Durante la noche la gente sufrió por la falta de micros. Los expertos indican que la solución al problema es la ejecución de un plan de drenaje maestro. Y con más noticias en Bolivia News. Una vez que el gobierno apruebe mediante decreto el aumento salarial para el 2014, se activarían al menos 12 mejoras en favor de los beneficios sociales que tienen los trabajadores en sus fuentes laborales. En el caso del salario mínimo nacional y su efecto retroactivo, beneficia el bono de antigüedad, las liquidaciones de los beneficios sociales, las asignaciones familiares y el cálculo deductivo del ERC IVA. En tanto que el salario básico incidirá en el salario de la contratación, las horas extraordinarias a las liquidaciones de beneficio y a los bonos de producción, entre otros, según informó Marco Dick, asesor legal de Santa Cruz y La Paz. Y con más noticias en Bolivia News. Cada semana por lo menos 10 denuncias contra jueces por retardación de justicia se reciben en el Consejo de la Magistratura, informó Cristina Mamani, presidenta de la entidad judicial. He recibido denuncias de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Les pido informes, pero parece que a los jueces les molesta. La denuncia más recurrente son por retardación de justicia, procesos que han iniciado en 2001 y 2009, afirmó. Mamani recomendó a la ciudadanía que se sienta afectada por la retardación de justicia en los estados judiciales, acuda al Consejo de la Magistratura o si no ante los jueces disciplinarios para denunciarlos a los operadores de justicia. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.47, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Bolívar está en los cuartos de final de la Libertadores. Anoche logró clasificar luego de empatar 1 a 1 con León de México. A pesar de que León abrió el marcador a los 5 minutos con un gol de Camarín de Franco Arizala, los celestes reaccionaron y a los 35 minutos apareció Rona Leguino, que logró emparejar el marcador 1 a 1. El próximo rival de la Academia saldrá de la eliminatoria entre Lanús de Argentina y Santos Laguna de México, mientras la Academia celebra, ya que desde hace 14 años que la Academia no pasaba a esta instancia en la Copa Libertadores. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos comentarios a Facebook, Twitter y Youtube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!